Gracias al apoyo del Banco Agrario este cultivo me ha progresado porque la verdad la matica llegó aquí chamizos, chamizos, chamizos. Y ahorita ya se ven los retoños, la mata tiene que copar bien, nacer muchos, muchos hijitos y todo porque dicen que cada mata le da a uno cada 15 días un kilo de arango. Yo felicito a todos los colaboradores del Banco Agrario, todas las personas que lo atienden a uno muy bien, lo ayudan, cuando uno necesita un consejo o necesita una ayuda, allá están para ayudarlo a uno. Gracias Banco Agrario. Gracias a tu confianza, hoy celebramos 25 años tejiendo el desarrollo de Colombia.